Bueno, el sábado vimos el concierto de Fito y Fittipaldi, en el nuevo San Mamés, en la 2 por la noche. Y el momento que nos regalasteis, Iñaki... ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, la verdad es que fue emocionante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí con Fito al lado y toda aquella movida que se montó, que no se oía ni el equipo, ni se oía nada, machos. Sí, 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 tuvisteis problemas, teníais problemas, teníais problemas, pero la cosa es que... Y mira que había equipo, ¿eh? Madre mía, había equipo y equipazo, y un equipazo tiene Fito. Y el momento del abrazo del final... Mira, yo estaba en el comedor viéndolo. Digo, mi padre, pero cámbiamelo ya. Digo, es que estoy esperando a que salga el que me gusta. Porque Dani Martín, pues no me... Estar que sí, le iba un poco, Dani Martín no mucho, pero yo estaba esperando a que saliera mi guojo, ¿no? Y mi padre se me queda mirando en un momento dado y me dice, pero ¿por qué lloras? Digo, calla, papá, calla. Por favor. Estas mal han tocado. Digo, que tú, calla, que esto es de mi época. Ha salido a relucir de nuevo, pues hay que hacer una reunión de platero ya. Bueno, que eso está siempre en internet y está siempre en la vida. Pero ya que estaba Juanchu comiéndose un bocata de tortilla de patatas y una cerveza viendo el concierto, podría haberse subido también. Ah, yo que sé. Claro que podría haber subido. Bueno, debemos un concierto de despedida, eso es... Yo, para mí, es una asignatura pendiente que hay. Yo, vamos. Porque siempre me ha parecido triste morirte ahí como una vela que se apaga, ¿no? Total. Siempre he preferido la muerte en una explosión de una supernova. Venga, hacer un fiestón, pasarlo bien y hasta aquí hemos llegado. ¡Puah! Se acabó. Pues bien. Y, pues no sé, no te puedo decir ni que sí, ni que no, ni si mañana, ni si nunca, ¿entiendes? Eso está en manos de Fito. Como nos dijo Juanchu aquí en una entrevista, la pelota está en el tejado de Fito. ¿Alguna vez en la vida se puede producir eso? Bueno, como está. Más allá de las bodas. O eso, ¿usamos el comodín de las bodas? Sí, sí, sí. No sé. Bueno, 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 pero ¿alguna vez sucederá? Porque tenéis todavía juventud y vitalidad. A ver, en alguna fiestilla que hemos hecho por aquí ya nos hemos juntado a tocar. En el último concierto de Inconscientes también coincidieron Juanchu Fito y tal, que dimos así como en plan amiguetes en la esquena en Bilbao, en un sitio pequeño. Pues bueno, hay veces que nos juntamos, hombre. Luego hay otra foto en la cual, en la boda de Juanchu salíais los cuatro. Pero en la boda de Juanchu se ve que tocasteis. Sí, sí. ¿Qué tocasteis? Son, a ver, las únicas veces después de que, bueno, Platero se acabara, las únicas veces que hemos tocado a los cuatro han sido en bodas. Pero no en bodas... Uy, estáis hablando en plural. Eso suena muy mal. Me caso el mes que viene. De verdad te lo digo, me caso el mes que viene. Y yo pido matrimonio a primera chica de pasar por la calle. Yo me divorcio y me caso el mes que viene, si hace falta. Porque no estoy divorciado todavía. Pero esas bodas tienen una condición especial, ¿no? Hemos tocado en la boda de Iñaki primeramente. Sí. Y luego se casó Juanchu y tocamos en la boda de Juanchu. Fito nos ha casado y yo de momento tampoco. Pero, pero, a ver, o sea, pero esto, esto, esto... Oye, quedan dos oportunidades para... A ver, estás hablando con... Iñaki, fíjate tú, una entrevista sin ni una pregunta sobre Platero y tú, ¿eh? Ya, joder. Pues venga, vamos a dejarlo esto, ¿sabes para cuándo? Para octubre. Vamos a dejarlo para octubre, pero tú le tienes que decir a Fito, que les diga a los de su agencia que es un... Es que en esta temporada he hablado con todos vosotros menos con Fito. He hablado con Jesús, he hablado con Juanchu tres o cuatro veces, ahora hablo contigo, y en octubre, que se cumple el 21 aniversario del último concierto de Platero y tú, pues os podría juntar aquí a los cuatro. A ver si tiene huevo. Es que no, que no hay. Y en videollamada... Y en videollamada... Oye...